Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo, a continuación las noticias más importantes de este viernes. 3,218 muertes de COVID-19 fueron las que reportó el Hospital El Salvador en el periodo de enero a septiembre de 2021, según un informe publicado por el Ministerio de Salud Minsal. Esto representaría 1,316 muertes más que todas las que el mismo Minsal le atribuyó al hospital exclusivo para tratamiento de COVID-19, convirtiéndose en el hospital con la cifra más alta de letalidad por la pandemia de toda la red nacional en el país. Otra manera de decirlo es que uno de cada tres pacientes que es ingresado ha fallecido en el hospital. Solo las defunciones ocurridas en ese centro asistencial superan el 69% a las que el gobierno ha publicado en su sitio web covid19.gov.sv. Con mucha preocupación y angustia, familiares y amigas de la futbolista Jimena Ramírez exigieron a las autoridades su pronta búsqueda y hallazgo. Voceras de movimientos feministas y compañeras de juego recalcaron durante una conferencia de prensa en un hotel capitalino que las mujeres futbolistas no estaban seguras ni en las canchas y que a ellas también las desaparecen. Cuestionaron el rol que está teniendo la Federación Salvadoreña de Fútbol por la pasividad y la falta de involucramiento ante el caso de Jimena y exigieron a los clubes con canteras femeninas proporcionar la protección adecuada de sus jugadoras. Por su parte, amigos y personas cercanas a la familia de la joven desaparecida presentes en la conferencia aseguraron que ya fue interpuesta a la alerta por desaparición en las debidas instancias. Jimena Ramírez fue vista por última vez el domingo 24 de octubre después de un partido de fútbol en la cancha Quequisque ubicada en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla. Hasta el momento no ha habido indicios de su paradero y las autoridades de seguridad no han dado avances sobre su búsqueda. Norman Quijano podría quedarse sin fuero por votación de los demás diputados del Parlamento centroamericano, Parlasen, así lo aseguró este viernes el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta. Dijo que cuentan con las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Quijano, pero que este beneficio que lo protege no les permite iniciar un proceso en su contra. Desde que Quijano fue requerido por las autoridades, no había tenido aparición en público hasta ayer, 28 de octubre, durante la juramentación para asumir el cargo de diputado del Parlasen. El exdiputado de la Asamblea Legislativa es acusado de presuntamente haber cometido fraude electoral en los comicios del 2014. Saúl Molina, agente de seguridad privada y supuesto coyote, Óscar Portillo, otro vigilante, y Dennis Aguilar, motorista particular, son señalados como los principales autores de la masacre de una familia de cuatro personas en la libertad. Así lo dio a conocer el requerimiento fiscal del caso. Estas personas presuntamente estafaron al grupo familiar, haciéndoles creer que eran coyotes que podían llevarlos a Estados Unidos para así poder quedarse con casi 10 mil dólares que cobraron por el viaje. En su lugar, la familia entera fue llevada al cantón La Chila, Cacerío Plan del Mango, La Libertad, donde todos los miembros fueron asesinados con arma de fuego el pasado 9 de octubre. Los delitos que se les imputan son homicidio agravado y estafa, este último solo para Saúl Molina. Gracias por ser parte de Noticiero LPG, los esperamos la próxima semana para compartirles más información.